Música Cae la buena noticia, luz que disipa tiniebla Paz que da fin a las guerras, dicha que arranca el dolor Es el amor en la vida, es el fin de las cadenas En libertad de justicia y verdades primicias del reino de Dios En libertad de justicia y verdades primicias del reino de Dios Bienaventurados los que trabajan por la paz, dice el Señor Jesús Porque serán llamados hijos de Dios Pues el Señor Jesús, Hijo de Dios con mayúscula Trabaja por la paz de la humanidad Y su mayor trabajo por la paz fue entregar su vida en la cruz Para darnos la salvación, para unirnos, para quitar el muro que nos dividía Que es el odio Empezamos la semana por la paz y queremos vivirla profundamente De tal manera que hombres y mujeres bautizados en Cristo Jesús Que nos alimentamos de la Eucaristía, que amamos a la Virgen María Nos convertimos en sembradores de paz Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús Él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre A su mujer y a sus hijos A sus hermanos y a sus hermanas E incluso a sí mismo No puede ser discípulo mío Así, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre No se sienta primero a calcular los gastos A ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla Se pongan a burlarse de él los que miran diciendo Este hombre empezó a construir y no pudo acabar ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey No se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres Podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos Envía legados para pedir condiciones de paz Así pues, todo aquel de entre ustedes Que no renuncia a todos sus bienes No puede ser discípulo mío Palabra del Señor El Señor nos ha dicho que quiere que seamos discípulos suyos Para ser discípulos de Él Debemos ponerlo a Él en el centro de nuestra vida Y de nuestra historia Si estamos hablando de la Semana por la Paz Que es una oportunidad para todos los colombianos En todas las regiones, en todos los hogares Para construir paz, para construir reconciliación Debemos tener los ojos fijos Y el corazón fijo En la fuente de la paz Que es Cristo Jesús el Señor Él nos ha dicho que los discípulos Debemos ponerlo a Él en el centro Posponerlo todo Y que Él ocupe el centro El primer lugar Y desde allí se irradia la paz Es la sabiduría del Evangelio Es la sabiduría del discipulado misionero Es la sabiduría del seguimiento de Cristo Que nos lleva a reconocer los procesos de nuestra vida Por eso el Señor Jesús dice Siéntense a calcular los elementos, los pasos, los tiempos Que debemos dar para construir nuestra vida Para construir nuestra sociedad Como hermanos todos Capaces de dialogar Capaces del perdón Capaces del servicio Y esta es la semana por la paz Porque estamos pensando en San Pedro Claver Que es patrono de Colombia Servidor de los esclavos que llegaban a Cartagena Él se hizo pequeño Él se hizo cercano Él con la sabiduría De discípulo misionero del Señor De sacerdote jesuita Pudo interpretar el dolor De los que llegaban desde África Y que habían perdido la libertad Que estaban desarraigados Que estaban tristes Y se puso a curar sus heridas A alimentar su cuerpo Que venía con angustia Con hambre Con fragilidad Pero sobre todo Les abrió el corazón Para darles el Evangelio Para invitarlos A ser seguidores del Señor Y por eso el Señor Nos está diciendo Que renunciemos a todo Que renunciemos a los esquemas Que nos separan de los hermanos Para que podamos encontrarnos con ellos En la fraternidad Pidámosle al Señor Que nos dé su Espíritu Santo Que nos lleve a ser hermanos de todos Y servidores de todos Al estilo de San Pedro Claver Y especialmente de los que más sufren Así construimos la verdadera reconciliación La verdadera paz Que necesita su familia Y que necesita Colombia Que el Señor nos haga instrumentos de paz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Escuchamos tu llamada Y te seguimos con emoción Nuestra vida te ha formada A ti aferrada de corazón A ti aferrada de corazón Y que necesita su familia Que necesita su familia Gracias.